¡Suscríbete al canal! 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 Nación viene, estamos ahí en la tarde, siempre está el tiempo, así que seguimos perseverando y moorando por la libertad de nuestra patria. ¡Viva! Bendita de mi corazón, si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Que viva Así somos recibidos En las afueras de la iglesia Católica San Marco ¡Viva Nicaragua pronto libre! ¡Viva Nicaragua pronto libre! ¡Y quienes somos! ¡Nicaragua! ¡Justicia! 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 ¡Libertad para Monseñor Rolando Álvaro! ¡Libertad! ¡Libertad para Monseñor Rolando Álvaro! ¡Libertad! 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 ¡Viva la iglesia Católica! ¡Que viva! Estamos entrando, amigos, al parqueo de la iglesia Católica San Marco ¡Cristo hoy! ¡Cristo siempre! ¡Cristo hoy! ¡Nicaragua de María! ¡Nicaragua de María! Cristo siempre que viva libertad 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 que viva y nadie lo detiene y nadie lo detiene y hay comida y la comida este es el grito pues tu reinarás oh rey bendito pues tu dijiste reinar reine Jesús por siempre reine tu corazón en nuestra patria en nuestra tierra que es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo que es de María la nación tu reinarás esperanza esperanza tiene que apagar la música y por qué no marcharon ustedes veníamos detrás yo te vi en el carro nada más jejeje aquí tengo un pedazo ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? si si ¿no quieres un pedazo de mazana Sergio? ¿quieres un pedazo de mazana está bien? ¿estás bien? le doy la gracias a todos cada uno de ustedes por haber marchado por el señor Álvarez por el oficialero político le pido por favor que dejen la fotografía de aquí la que quedaron si ustedes vieron a alguien o saben de alguien que se llevó la fotografía obviamente se la llevó y no marchó con nosotros por favor le pido que le pidan que regrese la fotografía que tiene un posto y la tenemos que tener presenta en toda la protesta si no tiene caso que se la lleve eso es una mala otra que quiera ir a misa pues por favor pase adelante hemos concluido amigos la marcha gracias a quienes nos acompañaron nos acompañaron en la transmisión de todas estas cuadras que caminamos por la libertad de Monseñor Álvarez por la libertad de Nicaragua hemos concluido nos han recibido aquí en el parqueo de la iglesia San Michael gracias a todos viene la marcha del 16 de abril la marcha del 16 de abril en la que siempre por quinto año vamos a decir presente siempre en nombre de de Nicaragua siempre exigiendo libertad y justicia yo tengo aquí mi cartera gracias Frank democracia para Nicaragua corte penal internacional para todos los criminales de lesa humanidad abrazos amigos gracias a Dios la gloria de Dios que nos permite podernos expresar que nos permite que tengamos esta disponibilidad de tener esta sensibilidad por expresarnos por alguien que está padeciendo y los 39 también que faltan por toda Nicaragua entera que está secuestrada desde aquí la iglesia San Michael abrazos a todos que nos permite cambiar eso que nos permite que nos permite que nos permite